¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Y pues bueno, vamos a jugar con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión estamos con Black Clanks Tierras Negras, un juego de Roblox. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas, que actives esa campanita de notificaciones para que sí, tío YouTube, cada vez que yo suba un video. Y bueno, bandita, vamos a ver qué tal. En este juego, pues obviamente trata de... bueno, hay dos modos, supervivencia y Battle Royale. Entonces yo quiero probar un poquito lo que es Survival, porque es lo que me late, o sea, no sé, no sé, me gusta muchísimo. Estoy checando si me llegaron mensajes, no. Y es algo que me late, entonces igual y tal vez haga otra partida posteriormente jugando un Battle Royale, que tal vez yo creo que es tarea sensacional. Ahorita quité el audio porque no sé si tenga copyright. Hay muchísimos jugadores, entonces vemos bastante nivel, vemos bastante nivel. Yo soy nivel 1 todavía. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a darle a... a Survival, a ver qué... qué pasa, qué se cuece, ¿no? Vamos a... ahorita ya le subo el volumen, vamos a ver. Vamos a ver, espero que no tenga música. Ah no, ahí está. Voy a subirle el volumen. Yo creo que un... a la mitad, está bien. Vamos, estamos corriendo varios jugadores. Bien, tenemos este... load. A ver... Ah, vale, vale. Ese es como para... como nuestro... a nuestro personaje, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí sí voy a quitar un poquito la... Bueno, no sé si la música tenga... bueno, no importa si tiene copyright, pues ya que... A ver, este... boina verde, gorra, me falta, tengo 100. O sea, puedo ocupar un... yo creo que una gorra... A ver... sombrero vaquero... hay más, hay más cosas, o sea, que podemos realizar. Ahorita soy sin nada y tengo una truza nada más. A ver, ¿cómo está el pantalón vaquero? Eh... me late, me late, me late. Me veo así como súper... Bo... este... los Boy Scouts. A ver, ahora en... Se ve bien, se ve bien. Vamos a ver, en Face. La cara... la cara, ¿cómo la tenemos? A ver. Sombras de agente. A ver, ¿cómo se ve esta de agente? Se ve bien. De aviador. Eh... Máscara de... uff. Hay de todo, hay de todo, ¿eh? Hay de bandido. Eh... no, no, no. Creo que voy a ir con... De agente, con esas. Como que me va bien. A ver. Mochila. No, a ver. Chaleco. Ropa. A ver, ropa. Tenemos todavía. Vamos a ver qué tal. No sé si nos los den gratis. No lo sé. A ver. Ropa oscura. Yo creo que así estaría bien. Y en pantalón. Puedo ir con... sin gyms. Pero bueno, se vería chistoso si voy sin gyms. Así. El de los calzones, ¿no? Bien acá. Pero bueno. Vamos a empezar bien. Ahora, yo creo que... Ya, ¿cómo le hago para... 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 Supongo que... Que ya, a ver. A ver. Listo, ahora... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Créditos. Vamos a algo de... Esto. Creo que... A ver, déjame quitar un poquito el audio. Porque el audio creo que sí tiene... Copyright. Igual y... Ya me lo detectó. Bueno. A ver. Ah, ya. Retúmen. Ahí está. Ya estamos acá, chicos. Ahora se le sube el volumen. Es que hay que tener cuidado con eso de copyright. Porque si no... Uf. La que se lía, ¿eh? La que se hace. Bueno, aquí ya estamos. No sé cómo cambia... Estaba en primera persona. Pero bueno. Las gráficas me están gustando. Se ven genial. Tal vez sí... Bueno, las puse en 720. No las quise aumentar más. A ver. ¿Puedo correr? Sí, puedo correr. El helicóptero. Supongo que tenemos que subir al helicóptero. Y... Ubicación de spawn... Al azar. Me cobra. Yo creo que va a ser al azar. Engendrar. Vale. Vamos a darle. Vamos a darle. Ya estamos en... En helicóptero. Ya estamos llegando. Interactuar con T. Recargar con R. Inventario con E. Oh, vaya, 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 vaya. Muy bien, muy bien. Tenemos una... Tenemos una arma secundaria. Mapa. Tenemos bien manos. Tenemos todavía municiones. Una de AK-47. Tenemos la AK-47. A ver el mapa. ¿Qué tan grande es el mapa? Vamos a ver. Me está latiendo. Se ve grande. Se ve grande. De las tierras lejanas. Yo estoy hasta acá. Uf, estoy hasta abajo. Por a Hax. A Hax me recuerda como a... No sé. A ver. Pues, chicos. Estamos en un lugar que... Sobrevivir 15 minutos. Tenemos que sobrevivir por lo menos 15 minutos. Que creo que eso es como que el... Lo primero. Entonces vamos a sacar... Yo creo que vamos ya directo con un arma, ¿no? Por si las dudas. A ver. O vamos con puño. A ver, con puño. Bueno, tengo puños. Tengo puños. Bueno, yo creo que... A ver. Vamos a ir sin nada primero. Vamos un minuto. Vamos un minuto. Vamos a entrar. No sé qué haya por acá. A ver qué interesante vaya a ver. Déjame ver. También el tema de las gráficas. A ver. Igual me va... Siempre que le bajo. O sea, me va mucho mejor. Quisiera subirle más. Pero mi... Mi tostadora no lo va a aguantar. Pero vale. A ver. Acá hay unas gafas. Vale, vale. Con T. Ya tenemos unas gafas, chicos. Y unas gafas que compramos. Pero bueno. A ver. Mapa. Opciones. A ver. Opciones con O. Distancia de renderizado. Opciones. Distancia de procesamiento del árbol. Mostrar invitaciones del grupo. Y a veros. Vale, 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 vale. Vamos bien. Sale, 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 sale. Vamos a seguir. Por aquí no hay nada. Me imagino que tenemos que... A ver. Vamos a cerrar la puerta, eh. Podemos cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta por si las dudas. Igual y... Y no sé. Tienes experiencia. Vale, vale. ¿Qué es eso? Escuché algo por ahí. Aquí hay latas. Hay refresco. Bueno, esa es la cocina. No creo que haya nadie. Por el momento. Escucho por ahí una radio. Creo que es la televisión. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué más encontramos? En ese cuarto no encontramos nada. Creo que nada. Ah, miren lo que encontré. No sé si lo puedo tomar. Sí, sí lo puedo tomar. A ver. No sé si puedo tomar lo que son las bebidas. Creo que acercándome. A ver, a ver. Tal vez sí, sí. Un botiquín. Ah, perfecto. Ah, pero tengo que darle con la... Exactamente tengo que darle en el punto donde está para poder, este... Agarrarlo. Vale, aquí vemos un arma. Uh, la, la. Vale, 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 vale. No hay espacio suficiente para una M. Quisiera tener espacio. A ver. A ver, a ver. Ah, no, ya tengo todo lleno. Yo creo que... Voy a tirar esto. Igual y vestir. A ver. Vestir. Sí, ¿no? Ah, ya, ya tengo que moverlo. ¿O no? A ver. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo movemos? A ver. A ver. A ver, moverse, soltar. Ahí está, ¿no? Bueno, no sé cómo... Cómo darle. No sé cómo darle. Soltar, a ver, soltar. No me lo pude poner, pero bueno. Creo que ya lo puedo agarrar. Espero. A ver, agárralo, agárralo. No puedo agarrar los rayos. Necesitaría quitarla acá, pero no sé si me convenga. Se ve muy buen arma, eh. Pero no sé si tenga mira. Igual y, a ver. Alguien viene. Escucha a alguien, escucha a alguien. Vale, vale, escucha a alguien, escucha a alguien. Estoy atento, estoy atento. Estoy atento, estoy atento, estoy atento. Chicos, no quiero morir, no quiero morir. En lo que estoy pensando en... Planearlo de agarrar el arma, pero bueno. Vale, escucha a helicópteros. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Ah, ya sé cómo ponerme en primera persona. Ya sé, ya vi cómo, ya vi cómo. Vale, no había nadie, no había nadie. Igual y... Seguimos, seguimos explorando. Vamos al piso de arriba, a ver qué tal. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿En primera persona? ¿Se ve bien? ¿Ustedes qué dicen? Me siento bien en primera persona, eh. Me gusta. Aunque la otra también se ve... No sé, o sea... En primera persona creo que es como el plus. Subida a rango 2, me imagino por sobrevivir. Ahora... Uf, más 5. Todo lo que me estoy encontrando, chicos. ¿Qué es esto? Uh, la la. No sé si me sirva. No puedo... Ahí está, a ver. Unos prismáticos. Tal vez sí me ayuden. A ver, ¿qué es esto? Caja de cerillos. No sé para qué me servirá la caja de cerillos. Y esto, no sé... Ah, bueno. La bebida. Otra bebida por acá. Imagino que... Que todo esto es... Todo esto es este para... Para algo muy importante. Me da cosa encontrarme... Ya tengo gafas, ya tengo gafas. A ver. Inventario. El kit. Creo que... Soltar, mover... A ver, ¿podemos moverlo? Ah... Gyms Azul. Ahí está. Ah... No, no, no. A ver, a ver. A ver. Mover a las manos. Podemos moverle a las manos. Le voy a mover esto. Consumir. Aunque no sé dónde sale mi barra. Ah, no, ya estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Bueno, me está... Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Pero sí estoy un poquito confundido. Porque... Pues es el primer contacto. Uh... Uh-la-la, ¿qué hay acá? Uh-la-la-la, ¿puedo tomarla? No puedo tomarla, chicos. No puedo tomarla. No puedo tomarla. Bueno, no importa. Ya tengo armas suficientes. Ya es de noche. Lo que no sé... Es como este... Si me tengo que mover caminando. O sea, por todas las... Por todo el mapa. Me imagino que sí. O sea, tengo que explorar todo. Voy a ir a... A Rurt. Creo que dice Rurt. No, no leo muy bien. Pero creo que es Rurt. Voy por allá. Pues vámonos hacia allá, chicos. Y... Solo estoy yo de mi alma. Ya tengo 10 de experiencia. Se ve muy interesante el juego. Por si lo quieren, también probar. Se llama... Eh... Tierras negras. Black. Bueno, ahí aparecía el tito. A ver. Muy bien, caminando. Creo que es... Uy. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cúrate, 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 cúrate. Uh. Chicos, chicos. Ahí me está atacando. Cierra la puerta. No, 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 no. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uh, uh, carga, carga. ¡No! No puede ser. Me puse nervioso, me puse muy nervioso. Muerto, he muerto, he muerto. Me puse muy nervioso, chicos. Me puse demasiado nervioso. Eh... Vale, vale, respondemos otra vez. Me puse muy nervioso. Demasiado nervioso. Vamos a ver. Aquí podemos agarrar armas, miren. Ah, no, no podemos agarrarlas, pero wow. Hubiera sido genial poder agarrarlas estas. Vale, no tenemos nada, chicos, no tenemos nada. Vamos otra vez. Me imagino que en el primer viaje nos dan algo. Me imagino. Tritón, podemos respawnear, pero nos cobran. Igual vamos a respawnear, a ver qué tal nos vamos en Concordia. A ver qué tal nos va por ahí. Igual nos pagamos algo, pero... Ya respondemos en un lugar mucho mejor. No pudimos aguantar. Casi estábamos aguantando los 15 minutos. Casi. Vale, vale, vale. Bueno, que cargue el mapa un poquito. Eliminado ya... Uf, sí que está cañón. Vale. Estamos en un bosque. Ya sé a quién le voy a decir a los chicos, a Briggs y a Testar. No sé si ese sea un toque de queda o algo así. Voy a llevar mi arma, por si la sudas. Estamos en un bosque. ¿En qué parte estamos exactamente? Uf. Vale, vale, vale. Voy a ir a esa casa, pero tengo que tener cuidado, eh. Tengo que tener mucho cuidado. Construir... Ah, podemos construir. A ver cómo construimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? 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 No sé qué sea eso, eh. A ver cómo construimos. Pero necesitamos, creo que materiales o algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que tengo que moverme. Tengo que ir a la casa. Voy a ir a la casa. Ah, vale. Puedo correr más rápido. Voy, voy, voy. Voy a acercarme a la casa. Voy, 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 voy. Lo más rápido que puedo. Lo más rápido que puedo. Cierra acá. Hay algo. Hay algo como contaminación. No sé qué pasa. En el chat no dicen nada. No sé qué sea esto verde. ¿Alguien sabe? Bueno, yo no sé qué sea esto verde. Una mochila. Podemos llevar más cosas. Ah, ya. Sabía que... Uh, la, la. Miren, miren. Podemos quitarle cosas a este individuo. Vacío, cargar, combinar, soltar, morirse. Carga. Ah, mataron a alguien en su cara. A ver. Tiene un... Uh. ¿Podemos llevar esto? Sí, podemos llevarlo. Muy bien. Lo siento, chicos, pero pues ya. Vamos a seguir buscando más cosas. Yo creo, creo que tengo que alejarme de acá, eh. Creo. Voy a tomar esto. A ver, ¿cómo lo tomo? Inventario. Consumir. Ah, vale, vale. A ver si nos da algo. Pero, ¿por qué se ve todo así? No sé por qué se ve todo así. Ya encuentro un botiquín perfecto. A ver, aquí encontramos algo más. Una bebida más todavía. Apenas nos estoy acostumbrando, eh. Entonces... 160. Muy bien. Yo creo que... No sé qué tan oscuro este. ¿Qué es este modo de erupción, caja? Es que no sé si esto verde es... Porque le apreté un botón o algo así. No creo. No creo, no creo. Pero bueno, vamos a alejarnos. Vamos a seguir. Vamos a avanzar. Hasta que se pueda... Bueno, subir a nivel 3. Subir de rango. Muy bien. Vamos, vamos. Excelente. Ah, vale, 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 vale. Esa es una que estaba como contaminada o algo así. Entiendo, entiendo. Tal vez radiación. Supongo. Por eso creo que tal vez no había nadie por ahí. Supongo. Hoy es día de suponer cosas, eh. A ver. ¿Ya estamos en otro mapa? ¿En otra parte? Yo creo que... Sí, ya estamos en otra parte, me parece. Uy. Me estoy acostumbrando a usar lentes. O sea, no es que mi vista esté mala. No, nada de eso, por si se lo preguntaron. Sino que la pantalla, o sea... Y ustedes, bueno, quienes sepan sobre eso. El color azul de las pantallas o de las tabletas o los celulares. Ah, hay como una luz azul, ¿no? Entonces esa luz azul lastima muchísimo la vista. Y... Y por eso lo ocupo. Porque también, este, me lastima o me arde. Y pues nada, mejor que cuidarse la vista, ¿no? A ver. Sinceramente, no sé dónde estoy. No sé si estoy en Zemfer. Concord. Y no sé si estoy, este... Creo que debo de agarrar el botiquín, chicos. A ver. Pero no estoy... No, no, no. Pensé que con el botiquín me iba a curar, pero no. Sinceramente, gasté un botiquín a lo tonto. Uf. Rayos. A ver. ¿A qué hora se quita esa cosa? No lo sé. Pero vamos a llegar... Uh, ya, ya, ya. Se está quitando. O sea, tenemos que alejarnos de toda esa parte. Vamos, estamos llegando como a un puente. Imagino que esto será para otra ciudad. A ver. Ah, sí, sí. Pensé que yo estaba donde estaba el punto rojo. No. Yo estoy donde está la flecha. Vale, me da cosa acercarme y ver a alguien por ahí, ¿eh? Me da cosa. Me da, me da, me da cosa. Me da mellito. Por el momento... Está todo bien. No hay nada. 15 rachas de mu... Oh, hasta puede ser de muerte como en el Halo, me acuerdo. Un juego súper genial en Halo. Que me dieron... Que ya me dieron ganas de descargarlo. El 1 lo jugué. El 2... Creo que no lo probé. Vale, encontramos una... Como un muelle. A ver, a ver qué hay acá. El mapa está grande. Debo de mencionarlo. Y eso está cool. Eso está genial. Pero construir todavía no sé qué onda con eso de construir. A ver, confirmar, girar, orientación de ciclo. Caja de madera. Caja de madera. 15. Modo de rotación. Ah, ya, 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 ya. A ver, supongo que eso... Lo voy a probar, pero acá, estando acá. Puede ser que sea como una cama, como en Minecraft, para respondear. Puede ser. Uh, vaya. Ya casi sobrevivo a los 15 minutos. ¿Podría entrar a esta parte? No creo. No creo, eh. Está todo bardeado. No sé si puedo entrar a esa parte. Y no sé si hay entrada. Está muy largo, muy grande. Tal vez si lo puedo hacer allá adentro. Se escucha el sonido de las aves, ¿no? Me encanta la ambientación. Sale, ya, vamos entrando. Antes de entrar, vamos a ver si... Si hay algo por acá. Algo que nos pueda ayudar. A ver. No, no hay nada, no hay nada. A ver. No podemos pasar. No podemos pasar, chicos. Es una entrada. No sé, es como un fuerte. Tal vez si hago algo acá. A ver. Vamos a probar. Igual, este es para probar. No puedo ponerlo. Confirmar. Ah, con T. Confirmar, con T. No me alcanza. O al menos no sé dónde tengo la cantidad. No. Voy a ver si lo puedo poner por acá. A ver, a ver. No, girar. Bueno, con girar sí. Modo de rotación. Modo de orientación. Pero, ¿para qué será esto? Confirmar. Pues no, no puedo confirmarlo. Caja de madera. Creo que necesito madera. Caja metálica. Ah, vale. Tablón de madera. Pared de madera. Vale. Ah, chicos. Tengo que conseguir materiales. Muro de hormigón. Para ser mi fuerte. Pues es que no, no lo había visto. No lo había visto para nada. No, no lo había visto para nada. Pero vale, vale, vale. Suprimir. Con X. Vale. Uy. Justo cuando estoy llegando a un nivel me están atacando. Rayos. ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Alguien me disparó. No sé quién. ¡No! No me di cuenta. ¡No! Pero qué. Ah, qué no puede ser. No me di cuenta, chicos. No me di. Ya. Ah, estoy así como delirando. No. Qué loco, qué loco. Está súper, está súper. Me ha gustado. Está muy cool. Está muy cool el juego. Yo creo que vamos a darle una oportunidad para tal vez este. No sé si haga series, sinceramente. No sé si ustedes opinan una serie de esto. No creo que tal vez sea como serie. Pero sí como partidas probablemente. Puede ser. Voy a decirle a Briggs, a Testar, a los demás chicos para que si lo quieren probar estaría súper. Y no estar solo. Igual ustedes, chicos, si se quieren unir conmigo pueden agregarme en mi Discord. Mi Discord es pachón-bajosito 1026 por si me quieren agregar. Podemos jugar este juego si quieren en grupo y estaría súper cool. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y pues bueno, me gustó este primer contacto. La verdad se ve interesante el juego. Tierras negras. Sin más que decir, yo me despido. Y nos vemos en un próximo videíto de Roblox. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima. Bye.